Buenas tardes, querido octavo. Bueno, este es un video para ayudarles a solucionar la primera guía de inglés, la que se envió en marzo. La guía se trata de Random Questions about your life. Preguntas varias sobre tu vida. Aquí va su nombre. Instruction. Answer each WH question using your own information. Responde cada pregunta WH usando tu propia información. Acuérdense por qué se llaman preguntas WH, porque casi todas con excepción de una empieza con WH. What, where, when, who. Esta es la que no, pero es de lo mismo, del cuándo, cómo, dónde, quién. Bueno, vamos a analizar las preguntas más en profundidad y ustedes deben responder en inglés con sus propios datos. Yo les voy a dar ejemplos, pero ustedes pongan su información correcta. Por ejemplo, number one. What is your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Lo que no quiero que hagan es que den respuestas cortas. Por ejemplo, Friday. Eso está bien, pero podría ser mejor. Podría ser, my favorite day is, mi día favorito es, perdón, perdón. My favorite day is, my favorite day is, mi día favorito es viernes. Esa es una frase completa, chicos. Lo mismo acá. Where did you spend your weekend? donde tú pasas tu fin de semana y acá puede ser un poco más corta si quieren por ejemplo with my friends with my family o I spend my weekend with my family son ejemplos por favor traten de ser originales when is your birthday cuando cuando es tu cumpleaños when is your birthday my birthday is in no sé voy a dar el mismo ejemplo mi cumpleaños es en noviembre 20 recuerden usar sus propios datos who is your best friend quien es tu mejor amigo recuerden se no sacan nada con poner Marcelo eso está incompleto sería my best friend is Marcelo es un ejemplo mi mejor amigo es acuérdense que is significa es o está how is your bedroom como es tu habitación my bedroom mi habitación es puede ser big grande small pequeña pretty linda una habitación decorada bonita is normal si no tiene nada especial my bedroom is a mess mi habitación es un desorden sean honestos no mentira bueno ejemplo is big y colorida and colorful mi habitación es grande y colorida space why do you like por qué te gusta el why es por qué por qué te gusta tu habitación because porque es mía because is mine un ejemplo o because is funny porque es divertida porque hay muchas consolas de juegos ahí ustedes ven which is your favorite term cuál es tu favorita materia o asignatura obviamente ustedes van a poner my favorite term is english broma obviamente la que ustedes consideren favorita puede ser math matemáticas science ciencia physical education educación física ustedes deciden why is your favorite term por qué es tu asignatura favorita puede ser porque es fácil porque es divertida porque me sirve mucho o because significa porque de respuesta porque y esta pregunta por qué why por qué y because porque because the teacher is nice porque el profesor es bacán un ejemplo para para la asignatura que hayan escogido ya sea arte lenguaje art language english etc when was your last party cuando fue tu última when cuando fue tu última fiesta no sé si lo hayan invitado algún cumpleaños o algo así my last party fue was on puede ser en on february mi última mi última fiesta fue en febrero por supuesto si desde ahí desde fines de febrero que nadie sale a fiesta a la calle por lo que está pasando who is your favorite tv character quien es tu favorito personaje de la televisión no sé por ejemplo for example my favorite tv character is Pancho a ver un ejemplo pero que no sea su favorito ese how do you spend your free time cómo tú gastas tu tiempo libre puede ser por mediante studying playing video games playing sports helping my parents to do the chores estudiando jugando juegos haciendo deportes ayudando a mis padres a hacer los quehaceres estos son ejemplos vuelvo a repetir den sus propias respuestas pero con estas con estas bases porque porque el profesor mi última parte estaba en e iban borrando lo que no les sirve donde fuiste en tus últimas vacaciones yo fui i went to the south i went to the i went to i went to al paraíso i went to la serena i went ser ejemplos what is the best food you ate qué o cuál qué o cuál qué es la mejor comida que tú comiste la mejor the best food was la mejor comida fue sushi barbecue que significaría asado bueno espero que les haya servido y espero que estén conscientes de cómo se usan las distintas preguntas que empiezan con WH la idea es que ya a esta altura las dominen se las sepan de memoria porque son importantes para empezar a entablar una conversación en inglés con alguien que eventualmente conozcan de allá de un país donde se habla inglés entonces aquí terminamos goodbye i really miss you 8th grade los extraño octavo un abrazo adiós